Hola amigos, buenos días. En este vídeo voy a intentarlo hacerlo muy corto porque lo que os voy a decir es lo suficientemente importante como para que me prestéis toda vuestra atención. Se puede curar el moquillo, sí, como mediante el uso de nanopartículas de plata. En este vídeo te lo cuento con detalle. Hola amigos, mira, este vídeo es la continuación del vídeo que publicé anteriormente de si un perro puede vivir con moquillo. Os dejo aquí el enlace. Lo veis y al final de ese mismo vídeo os volverá. Podéis hacer clic para de nuevo ver este vídeo. ¿Por qué os remito a ese vídeo primero? Porque os explico con detalle la evolución de la enfermedad y sobre todo el comportamiento del virus moquillo, que es un virus especialmente complicado de atacar. Y la terapia de curación que os voy a proponer en este vídeo viene muy a dedo de lo que en ese vídeo os cuento. ¿Qué son las nanopartículas de plata? Pues como su nombre indica, son partículas microscópicas, ultramicroscópicas de este metal, no tienen nada más. Lo único que se ha conseguido generar en lo que es una solución coloidal, es decir, se puede dar en forma de jarabe. Y a la dosis que se da es un producto completamente atóxico, es decir, no presenta ningún tipo de toxicidad. ¿De dónde viene su uso? Pues no es una invención mía ni nada por el estilo. Yo tuve primer conocimiento de esta terapia, creo que fue el año 2011, en un artículo del Journal of Biotechnology. Os pondré en la descripción del vídeo un enlace para que vayáis a este artículo y lo leáis con detalle y veréis a qué me refiero. En ese vídeo, perdón, en ese artículo se explica pues como las partículas de plata tienen una alta efectividad sobre aquellos virus que están recubiertos por una envuelta lipídica, como es el caso del virus del moquillo. El virus del moquillo, a diferencia del virus parvo, que es un virus desnudo, que no está recubierto, pues sí que tiene una envuelta de, como si fuera una semimembrana que le protege del exterior. Esto hace que sea más fácil de desinfectar el moquillo que no el virus parvo. El virus parvo, ya os he comentado en más de un vídeo, que es un virus que persiste en el medioambiente pues mínimo de dos a tres años. Entonces, en este artículo, pues se hace referencia ya no tan solo al uso de las nanopartículas de plata como antibacteriano, sino para este tipo de virus. Y ya os anticipo que también se hace relación o hace mención al uso que se daba activamente o que se podía dar a este tipo de partículas de plata frente o para hacer un tratamiento efectivo de ciertas enfermedades neurodegenerativas como pueden ser algunos tipos de epilepsia. Entonces, si juntamos virus con una envuelta lipídica y enfermedades de tipo nervioso, pues el concepto que nos... cuando cruzas ambas ideas, te sale el concepto de virus moquillo, que es un virus que tiene una primera fase, una fase aguda, que es respiratoria, perro que moquea, perro que lagrimea, perro que tiene tos a veces, con diarrea y demás, pero que luego tiene una fase subaguda en la cual predominan los síntomas de tipo nervioso. Desde el famoso nixtacmo de los ojos a los movimientos mioclónicos, que es decir, que le tiemblan ciertas partes de la piel, de las masas musculares, chirriar de dientes, afonía, porque fallan los nervios de la garganta, es decir, toda una sintomatología de tipo nervioso. Y me diréis, bueno, ¿y cómo has hecho la prueba? Pues os tengo que contar más cosas. ¿De acuerdo? Hace como un año, bueno, prácticamente ya dos años, la Universidad Nacional Autónoma de México, es decir, no os estoy contando un centro de estudios que no conoce nadie, es decir, un centro que si me veis desde México o desde cualquier país latinoamericano me vais a entender perfectamente, dirigido por la doctora Nina Bogdanchikova, no tiene apellido muy mexicano, no la conozco personalmente, no tengo gusto, pues sintetizaron un medicamento a base de estas nanopartículas de plata. Y en los estudios que ellos han presentado, demuestran que a la dosis, demuestran que a la dosis de un miligramo de AGNPS, que es como llaman a este medicamento experimental, un miligramo por kilo de peso vivo, durante 15 días, consiguen la curación del moquillo. Evidentemente, cuando tuve conocimiento de esto, yo también lo quise probar. Pero aquí en Europa, y concretamente en España, y en Europa en general, el moquillo es una enfermedad muy poco frecuente. Yo solamente lo he podido probar con tres animales y con la autorización previa de los propietarios. Es decir, mira, hay esta posibilidad, bajo tu responsabilidad, porque el producto evidentemente no está autorizado en Europa. Esto es muy importante. Y en Europa, el moquillo, y especialmente el moquillo nervioso, es muy raro de ver. No es frecuente. Con lo cual, yo solamente he tenido acceso a tratar a tres animales, los cuales, a los tres, he curado. ¿He hecho otras cosas? Sí, sí he hecho otras cosas. ¿Va a ser que es esto? Yo creo que sí, es mi opinión. Pero yo no puedo presentar estos datos ni a un congreso científico, ni en ningún sitio, porque no tienen relevancia o significación estadística. Necesitaría haber hecho esta prueba con un mucho mayor número de animales para que alguien dijera, sí, estadísticamente, lo que les has dado parece ser que funciona. A diferencia de mi caso, que es un caso muy anecdótico, en México, sí que han tenido estos resultados también. Y a mí, de entrada, me merecen como mínimo un respeto. Y por eso os digo que si me veis desde Sudamérica o desde Centroamérica y concretamente desde México, yo estoy convencido de que muchos compañeros deben tener conocimiento de este medicamento. O si no, directamente, dirigiros a la universidad. Y preguntáis. Aquí os dejo un enlace en la descripción del vídeo primero sobre los artículos que os he comentado y sobre la universidad. Yo personalmente no los conozco. Yo conseguí este medicamento a través de un contacto y solamente lo he podido probar en tres animales que estaba convencido de que tenían moquillo nervioso y como os he dicho, se han curado. Por eso, este vídeo, pues no quiero tampoco extenderlo mucho más allá, es contaros una experiencia personal que creo que os puede ser de utilidad y sobre todo de utilidad para que lo comentéis con vuestro veterinario si no tiene conocimiento del producto o todavía no lo conoce. Porque, de entrada, no es alguien que venda humos. Estamos hablando de una universidad y de un centro de investigación con investigadores mexicanos e investigadores americanos. Es decir, y publicado en revistas que tienen un prestigio y poco más. Esto es una experiencia que os tenía que contar. Espero que os haya sido de toda vuestra utilidad. Para mí lo ha sido y no solamente de utilidad, sino una responsabilidad de transmitiros esta información y nada más. Sin otro particular, me despido de vosotros, que tengáis un muy feliz día y nos vemos en siguientes vídeos. Chao. Chau. Gracias por ver el video.